Hacemos una segunda vuelta de feedback. Ah, gracias. Gracias, Caro. Bueno, recién estamos iniciando, hemos hecho un pequeño check-in los que estamos por aquí. Caro, gracias. ¿Fue Caro o fue Elena? Fue Elena esta vez. Gracias, Elena. Es que como vi a Caro con cara, no sé cuál de las dos había puesto la grabación. Bueno, la invitación de hoy día es ya una tercera o segunda o tercera reunión que tenemos. Este proceso nació como, oye, ¿por qué no hacemos una escuela de segunda parte, segunda fase? Pero sobre todo para conectarnos. Sobre todo las personas que han pasado por la primera generación del 2020, la escuela TGR, las personas que han pasado por la generación del 2021, y ahora tenemos una generación 20-22. Pero bueno, ellos no están acá, están en pleno proceso, que está súper divertido, súper conectado, con mucho aprendizaje para todos nosotras y nosotros, etc. Contarles que algunas personas que han pasado por la escuela forman parte del equipo, ¿vale? Y siempre vamos a tratar de ir alimentando al equipo con nuevas miradas, con perfiles, etc., según van naciendo. Y dentro del equipo estamos ahí avanzando en un modelo de trabajo en red, colaborativo, etc., como contarles esas cositas. Porque para nosotros, todos ustedes, que muchos de ustedes ya están en el equipo, pero otros no y otros no, otros a lo mejor quieren acercarse. La idea de esta segunda fase de escuela es hacer eso, acercarnos, ¿vale? Y sobre todo con una buena excusa. Venimos cocinando esto del TGR Play, más o menos desde el inicio, en paralelo con la primera escuela, ¿vale? Y siempre tuvo test mapa el TGR Play, y el último era un juego, ¿vale? Y hemos querido convertir este juego, ¿vale? Que tiene reglas, que tiene todo un tema, en esta escuela segunda fase. Que sea algo permanente, como siempre ha sido característica, cuando alguien quiera estar, está, cuando alguien quiera salir, sale, y cuando alguien quiera jugar, ¿vale? Que eso hay dos invitaciones. A jugar, que la idea es hacer una invitación a seis personas de la escuela que acompañen seis organizaciones, que las traigan ellos, ¿vale? O ellas, según quien quiera participar, o les ayudemos a buscarla. A lo mejor también puede ser una alternativa. La idea de hoy es conversar, ¿vale? Porque hemos lanzado como la primera versión del juego. Pero también lo podemos tunear, lo podemos arreglar, y parte de esto también es irlo probando, ¿vale? Y seguramente lo ajustaremos como, hemos ajustado un montón de cosas, porque siempre es un laboratorio abierto, ¿vale? Entonces, antes de entrar al juego, no sé si les parece, primero, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué expectativas nos genera? Básicamente para mirar qué tal, o sí, yo ya tengo una organización y quiero jugar, etcétera, ¿vale? O quiero ser yo parte de las personas que acompañan el juego. Que eso, hay varios roles ahí. Hay roles de quienes articulamos, vamos a articular el juego, quienes acompañan el desarrollo del juego, y quienes juegan, ¿vale? Y quienes juegan, puede que les toque un mes jugar directamente, y otros acompañan, ya vamos a contar eso. Pero el juego funciona con seis organizaciones, seis parejas, ¿vale? Eso es lo importante. Y por qué seis, ya lo vamos a contar. Tiene que ver con el número que hay en un dado, ¿vale? Porque vamos a jugar así aleatoriamente varias cositas. ¿Qué camino seguir en el juego? ¿Qué pareja juega? Por eso seis parejas, ¿vale? Y seis, qué temas trabajamos en un camino del juego, ¿vale? Entonces, primero preguntar qué expectativas traen, por qué les interesa esto, por qué seguir conectados con la escuela, no sé si les parece, quien no tenga mucho que decir, diga, paso, y pasamos, ¿les parece? Entonces, partimos por ahí, y por la segunda parte explicamos un poquito el juego, ¿vale? Que ya está escrito, pero a grandes rasgos, y la tercera parte tomamos termómetro. Hoy estamos como para iniciar, o porque la idea es que el juego funciona cuando hay seis parejas, ¿vale? Ahora, son las reglas que están hoy día. A partir de estas conversas también podemos ir ajustando, podemos ir variando, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, expectativas, ¿quién quiera tomar la palabra? Vamos por ahí. Y estas grabaciones para los que no puedan venir, como Begoña que dijo que no podía estar, y otras personas que seguramente verán el video después, que nos pueden dejar también sus expectativas en el mismo chat. Hemos creado, ah, es último, hemos creado un chat de la comunidad de la Escuela TGRD, ¿vale? Para que ya nos vayamos encontrando, y hagamos actividades, y nos comuniquemos, y bueno, ya tenemos una confianza de casi haber estado un año juntos entre uno y otro. Entonces, los que vienen, el día de mañana se juntarán, pero la idea es que la comunidad sea el espacio donde también nosotros comuniquemos los diferentes temas del juego, ¿vale? Después hay un Telegram específicamente para los jugadores que parte un poco de la regla del juego. Bueno, abrimos canal de expectativas. ¿Vale? Quiero tomar la palabra. Dale, Luis Felipe. Tome la palabra, Mario, van a estar dirigiendo aquí. De una, pues yo, yo, de pronto a diferencia de otras veces, esta vez vengo a dejarme llevar un poco. Sí, porque a veces, como que pensaba un montón, y lo repensaba, y lo repensaba, y quería poner, pues quiero poner en práctica todo esto, y como que siempre pensaba en una organización, en un proyecto, esta vez quiero como dejarme llevar un poco. y disfrutar el proceso. Creo que a veces llega con muchas expectativas en otros espacios, entonces, sí, esta vez quiero como un poco aportar, aprender, y dejarme llevar. Creo que esas tres cositas están... Vale, gracias, Luis Felipe. La tomo, tomo, y tomo la de Luis, porque, este, más que tener expectativas, no las quiero tener. O sea, no, no, eso, no las quiero tener. Este, y expectativa que aparezca, expectativa que la tengo, no les voy a prestar atención. Así que, este, sencillamente, es entregarme el proceso, y el descubrimiento. No las quiero tener, por mucho que aparezcan, si aparecen, no les voy a prestar atención. Entonces, un poco, me conecté mucho con, con Luis, por eso. Luis, feliz de verte, que no te había visto. A su palabra. ¿Quién sigue? Tome la palabra, no más puede levantar la mano, la opción ahí. Ya tenemos dos personas, que se quieren dejar llevar, que, que aparezca la curiosidad. En mi caso, es muy similar también, como Luis Felipe, como Marinel. Este, pienso mucho en el concepto, del vacío, y del dejar aparecer. Entonces, este, aunque si bien, eh, quiero, quiero jugar, en ese jugar, como dice Luis Felipe, quiero, quiero estar aprendiendo, ¿no? Sé que es, entiendo que es un juego, de ida y de vuelta, en el que aprendemos, en la medida que aportamos, y en la medida que aportamos, vamos aprendiendo, pero sí me interesa mucho, este, pues eso, ¿no? Permitir el dejar aparecer, el no forzar las cosas, el que, el, el ir descubriendo, desde allí. pues disfrutar el viaje, y el juego, porque confío en esta tribu, desde luego. A ver, voy yo, la expectativa, que a mí me convoca, es de experimentar, y, y pues en ese sentido, jugar, y, pues las cosas se han dado, yo no, no tenía como una, traer o no traer, o conectar con alguna organización, pero se han dado con una organización, que está dispuesta también a, a dejarse experimentar, están empezando desde cero, entonces de ahí, también traigo como la posibilidad, de hacer algunas preguntas, un poco, encauzando las preguntas, que me han hecho a mí también, así que esa es mi, mi expectativa. Vale, yo tomo, la palabra en Mónica, eh, para mí la expectativa de este, chacarlos, de lo que sigue, es, experimentar, poner en una, de una manera lúdica, más lúdica, de lo que ya, están, todas estas, las tecnologías, de tal manera, que organizaciones, quieran entrar desde el juego, y, y que además, esto sirva para que las personas, que he visto en varias organizaciones, que, están muy resentidas, por la pandemia, por no haberse visto, y cuando se reencuentran, no se acuerdan, cómo era encontrarse, y, y han pasado cosas ahí, cómo a través de estas dinámicas, de juego, y de, de ponernos en, en estas preguntas, que nos trae el Play, nos ayuden a, a seguir avanzando. y paso. ¿Alguien más? A mí me conecta, el dejar aparecer, el fluir, incluso desde el juego, como que, eso, me gustaría, o lo que, estoy aquí un poco eso, dejando aparecer, y, y, y a ver, cómo aprender, jugando, para dentro, en el grupo que se forme, y luego para llevarlo fuera, y, y tener este intercambio, como dentro, fuera, continuo, y, desde este tablero, que, que tiene como, sus recorridos, que, que, eso, me conectan estas palabras, dejar aparecer, fluir, y, aprender y jugar. A mí, a mí me conecta, experimentar, aprender, y, y compartir. Y paso palabra, no sé quién queda. A mí, a mí me conecta, el, al seguir siendo parte de esta, conexión y generación de puentes, y el pasármela bien. Eso. Check. Vale. Genial. Por lo menos tenemos un priso, dejarnos sorprender, dejarnos navegar, dejarnos, yo creo que eso, eso es interesante, porque también tenemos que ir conociendo, lo que va a pasar acá. ¿Vale? Por ahí comentábamos que, parte del juego era, que cada una de ustedes, pudiera traer una organización, que puede ser, a ver, no digo la familia, pero puede ser un, una asociación, puede ser, podría ser una familia grande, podría ser, una empresa, podría ser, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora, nosotros también podríamos hacer ese encaje, no lo habíamos pensado, pero ayer no, no, no van apareciendo, estamos en un proceso interno, también podría ser parte del, del tema, ¿vale? De, que de repente, no sé, le Felipe nos diga, tengo ganas de jugar, pero no tengo organización, oye, si tienen una por ahí, que a lo mejor, cumpla esta expectativa, me encantaría, porque también, oye, si traemos una organización, que no, 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 no conecta, o lo que sea, tampoco vamos a obligar. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Voy a mostrar un poquito la web, ¿vale? Porque yo creo que es importante, fijar dónde están los datos. Este es el juego, le hemos hecho un loguito ahí, bien representativo. Y aquí está como la regla del juego, de la escuela, en realidad, la regla del juego, ¿vale? Se nos quedó ahí volado la escuela. El juego se inicia como un proceso continuo de inscripción de pareja, el juego en sí, es si se basa en una dinámica lúdica, se desarrolla con seis parejas, ¿vale? Y requiere la inscripción de las parejas, ¿vale? Esto es importante, es decir, nosotros podemos hacer el macho, cada una de las personas, por ejemplo, Luis Felipe a lo mejor termina esto, y justo tiene una organización, habla con ellos, y entra al proceso de inscripción, ¿vale? Que el proceso de inscripción es entrar a un grupo de tele, ¿vale? No tiene mucha, vamos a ir probando eso también, porque a lo mejor hay gente que le da vergüenza, lo que sea. Esto es importante, el juego está basado en la co-creación y inteligencia colectiva, por eso decimos que vamos a jugar con una pareja el tema que salga a partir de un poco de lanzar los dados, ¿vale? Pero el resto va a ser co-creación, ¿vale? No es que traigamos la solución aquí de TGR, sino que nos va a aparecer un tema, lo vamos a investigar previamente con la pareja que ha salido seleccionada para trabajar un mes, con esa pareja vamos a identificar preguntas, ¿vale? Y en base a eso vamos a proponer una serie de dinámicas que las personas que participen de la sesión ayuden a mirar la temática y cómo trabajar, ¿vale? En el fondo es un juego que nos invita a hacer una consultoría que se base más en dejar aparecer también, ¿vale? Que es todo lo que ustedes han dicho, porque al lanzar los dados es como, bueno, dejemos aparecer lo que tenga que aparecer y el tema que nos invita a trabajar en este caso el TG Resplay. La idea del juego sí tiene que ver con que la pareja pueda implementar el tema, ¿vale? No implementarlo un día para el otro, pero sí empezar a trabajar para su implementación, ¿vale? Según lo que salga del trabajo que se haga en esa sesión. El juego se lleva mes a mes mientras tengamos seis parejas. Si no tenemos seis parejas, se para, ¿vale? Eso es un requisito, porque la idea es que el juego no solamente invitar gente a la escuela de la TG Red, sino que ojalá se ve con la base de las personas que están jugando, ¿vale? Es decir, las doce, ¿vale? Entendiendo que hay doce, siempre nos vamos a fijar en una de las parejas, ¿vale? Es decir, seis parejas, siempre nos vamos a fijar en una. En relación al proceso de inscripción, se comunicará por mail, que es lo que hemos estado haciendo ahora, los participantes de la escuela de años anteriores que están abiertas las inscripciones, las parejas tendrán un número, un número según momento de entrada hay movimiento en la lista, ¿vale? No creo que se vaya a dar eso, pero por si acaso tenemos mucha demanda, cuando sale alguien puede entrar alguien nuevo, ¿vale? Cuando ingresan las seis parejas se cerrará el proceso hasta que se anuncie un nuevo cubo, ¿vale? Vamos a cerrar seguramente el tele. Al final de la página está en la inscripción para entrar a tele. Es súper simple. Por ejemplo, si Seba quisiera entrar con una red de teatro, con una compañía de teatro, vale, tiene que entrar Seba y un representante de la compañía. ¿Vale? Notas, se consideran inscritas solo cuando las dos personas, la pareja, están dentro del grupo de tele. ¿Vale? Por ejemplo, si entra Seba y al otro día entra la otra persona, bueno, ahí se va por inscrito. Pero si entra Seba y está ahí diez días dando vueltas y ya tenemos cinco parejas, la vamos a decir Seba, ¿qué pasa? ¿Vale? Perdón Seba por ponerte ejemplo, simplemente para ejemplificar un poco el tema. Si una persona de la pareja no alcanzó a entrar y se completó el grupo, el grupo tendrá que salir la persona, ¿vale? Porque la idea es que ahí solamente tengamos la conversación con las seis parejas en función de, básicamente de ir gestionando comunicación y cosas por el estilo, ¿vale? En relación al juego, se va a hacer un juego del tercer mapa de TG Resplay, que es el que está acá, que tiene tres caminos, cada camino tiene una serie de temas, tiene seis temas, y el sexto tema siempre un tema común, ¿vale? Y cada uno de los caminos, el rojo, el amarillo y el verde toca diferentes tópicos, ¿vale? La primera semana de cada mes seleccionará al azar a través de un dado tres ámbitos del juego. La pareja jugar, entonces vamos a decirle a las parejas tu pareja era el número uno, tu pareja era el número dos, etc. Le pondremos el numerito y ya veremos cómo lo haremos hecho. Tiraremos el dado para el camino seguir, ¿vale? Si nos toca camino rojo, amarillo o verde, ¿vale? El rojo es que si sale el uno o el dos del dado, el amarillo o el naranjo se salen los números tres, cuatro, y el verde se salen los números cinco y seis, ¿vale? Y por último, el tema dentro del camino, del uno o el seis. Aquí tenemos nuestro dado, no sé si lo ven. A ver, esto lo preparó Carolina. Ahí tenemos nuestro super dado, ¿vale? Bueno, aquí podemos sacarle foto y jugarlo a la vez. Ahí salió el dos, ahí salió el... el cuatro, etcétera. Tenemos nuestro dado digital, ¿vale? Esos son los caminos, los temas. En relación con la selección de pareja, las nuevas parejas que entran a los juegos de Jerez Play se presentarán a través de un video en el mismo Telegram para que se conozcan, ¿vale? Eso sería importante tenerlo en cuenta. Puede ser un video separado. Oye, yo soy pareja con Seba y soy de la asociación de teatro tal, y yo soy Sebastián que paso por la escuela y voy a acompañar a la asociación de teatro. Tampoco hay que ser muy largo, ¿vale? Pero para que nos conozcamos. Como dijimos, las parejas están compuestas por una persona que haya pasado por la escuela y por una persona de una organización. Si alguna de las dos personas que forman la pareja deciden no continuar, bueno, se baja la pareja entera, ¿vale? que tengamos una nueva pareja y las seis en juego, ¿vale? En relación con la co-creación de la inteligencia colectiva, ¿vale? Los temas se analizarán en una reunión previa, que era lo que yo decía, con la pareja seleccionada y el equipo de articulación del juego TGR Play, ¿vale? Que somos un equipo pequeñito, ya veremos dentro del equipo TGR, creo que seré, yo dije voy a articular esto, más quien se quiera sumar, y esta sesión se desarrollará la segunda semana del mes y durará una hora, que nos va a servir para preparar la sesión. Y los temas a desarrollar se co-crearán en sesión de trabajo colectiva con el resto de los participantes de la escuela y el resto de las parejas, ¿vale? Esta sesión se desarrollará la tercera semana del mes y durará dos horitas, ¿vale? Sobre esto, obviamente que ajustaremos, ¿vale? Por ahí proponemos que a lo mejor sea el día martes, bueno, hay cosas que ajustar acá, pero que las pusimos en las reglas que a medida que empecemos a funcionar lo iremos un poco adaptando. En relación a la implementación de los temas, la idea es que la pareja pueda implementar el tema. Si la pareja no da feedback de implementación, la pareja no continúa en juego. Es decir, uno de los requisitos que después de terminar la tercera semana y de cara ya la cuarta semana al mes siguiente, ya podamos tener, ojalá, una primera aproximación de cómo van a implementar el tema, si lo recogen dentro de la organización. Esto para que también haya un interés, porque lo que estamos diciendo, el juego nos invita a hacer un poco acompañamiento de proceso organizacional. En relación con los horarios, bueno, esta es una propuesta. Trabajar los días martes, primera semana del mes, presentación de las parejas cuando entran parejas nuevas, ¿vale? Y comunicación de la pareja y tema a trabajar en el mes, ¿vale? Que sería el lanzamiento de los dados, ¿vale? La segunda semana sería la sesión previa de preparación, la tercera semana sería el juego, y la cuarta semana un video de la pareja aplicando el tema trabajado, por lo menos explicando cómo lo van a implementar, qué ganas existen, si no existen, etcétera, ¿vale? Insisto que todo esto es ajustable, ¿vale? Y en relación al Telegram y el Spatial, la idea es que, para inscribirse, hay que entrar en este link de Telegram, ¿vale? Ahí los llevará, sobre todo, si entran desde el teléfono, ¿vale? Hoy día hay cinco integrantes ahí que son más bien del equipo de TGR, aunque tenemos que ver bien todo eso, los integrantes y todo eso, y después el Spatial, la idea es hacer rollo por Spatial, ¿vale? Las dinámicas y todas las sesiones, ¿vale? Es un poquito el itinerario, espero no haberles dado la lata, entonces, preguntar si hay dudas, cómo lo ven, de acuerdo a la expectativa, alguien dice, tengo una organización y me voy a meter ahora mismo, o esperarían que le busquemos o que se deje aparecer esto en función de las personas que tengan interés. Y yo una pregunta sobre la persona de una organización, ¿cuál es el requisito? Es decir, cosas que estoy pensando, una persona que forma parte de una cooperativa y son dos, ¿valdría, no valdría? ¿O tiene que ser alguien de una organización, Jesús? Una organización, pues mínimo 20 personas, es decir, ¿hay algo en concreto o alguien, entiendo, un emprendedor solo o no, pero desde el momento que son dos personas sí que valdría? No hemos puesto ahí ningún requisito. podría ser que uno dijera, vale, organizaciones que mínimo 10, no sé, hemos puesto requisitos porque en general podrías decir tú, vale, yo tengo mi proyecto, tengo una organización, se llama Baños de Bosque Galicia y funciona en red, ¿vale? Entonces tú podrías decir, vale, mientras tenga, yo creo que lo que sí hemos ido aprendiendo, mientras haya una comunidad detrás, dentro, con enfoque trabajo en red, colaboración, bueno, o que quieras transitar a eso, pero no, lo tendríamos que conversar, aquí, yo igual que ustedes, dejémonos aparecer, ¿vale? Si vemos que llegas y tu tema sale a trabajar, pero no le encontramos en caje, bueno, iremos aprendiendo que no va, ¿vale? Ahora, la idea es que tú como Selin vengas con alguien que tenga, a lo mejor alguien que tenga una startup y quiere desarrollar sus redes, sus cosas, que siempre aparece, hay mucha gente que se acerca a otra red en esa línea, entonces quiere ir como preparando el modelo, puede ser, no sé, yo creo que ahí nos tenemos que dejar aparecer, ¿vale? Aunque tenemos algunas experiencias previas, pero por no poner barreras ni nada más, ya hay bastantes reglas del juego, creo, no sé qué opinar a mis compañeros, pero demos la mano a todos y después opinamos en círculo. Bonito. Gracias, Cris. Una parte de la pregunta es lo que decía también Selin, en mi caso, la organización que está interesada es una empresa que está empezando en este momento, son dos socios y pues ahí la pregunta era como si se turnan, si vienen los tres, o sea, si seríamos los tres o serían los dos y pues el desafío o la convocatoria que ellos sienten es que sintieron la conexión con el tema de empezar en un modelo colaborativo y eso es lo que los llama y los conecta con lo que es TG Redes y el TG Redes Play y claro, y en ese escenario vinieron preguntas como que vieron ya el jueguito y decían cuántas veces nos va a tocar como son tres caminos, cuánto es la duración, o sea, esto se va seis meses, se va un año, se van cuatro meses y si nos tocan los caminos repetidos que sucede y dependiendo del momento de la organización, si bien ellos ya están consolidando los dos socios y están consolidando un grupo de un corting alrededor de ellos porque tienen una orientación de ser una comunidad entonces están con los socios y el corting, la pregunta también en esa línea es a lo mejor uno de los caminos todavía no tenemos todos los espacios como para poner en práctica, entonces, ¿qué va a pasar cuando si nos toca ese camino no hay la posibilidad de aplicar no porque no querramos sino porque todavía ese trocito está por implementar? Esa es la que tú eres. Yo te diría dos o tres cositas, no sé qué opina el resto porque también caro está la construcción del juego y mucha gente aquí ha estado dentro del TGRsplay pero, ¿y dónde se fue Mónica? Ah, está ahí, que alguien se cayó no sé qué, se me movió todo. Entonces, lo primero, yo creo que tenemos que dejarnos aparecer, por eso también es un juego pero un juego que ojalá le metamos buena energía, que aparezca lo que tiene que aparecer, ¿vale? Que está en la base del primer mapa, dejarse aparecer, está el concepto del vacío, el dejar aparecer y el del propósito personal. Si tú juntas los tres temas y conectas esa buena energía, seguramente van a aparecer los temas que tienen que aparecer, ¿vale? Yo diría que ese es un requisito que no hemos puesto pero que es importante que las personas que vengamos acá traigamos como esa idea, oye, mi empresa está andando, a lo mejor aquí me pueden ayudar a empezar a armar el modelo. Por eso yo decía, vale, no sé qué opinan mis compañeras acá o mis compañeros o ustedes mismos si todo esto lo vamos a construir, ¿vale? Si alguien quiere venir y está empezando con su tema, oye, puede ser una oportunidad de empezar a diseñarlo. A lo mejor la pregunta de preparación es ¿qué modelo de gestión quiero? ¿vale? que una pregunta súper válida aunque no lo tenga implementado como aquel que lo tiene implementado y diga, oye, ¿qué modelo que mejor se podría adaptar a estas circunstancias? Segundo, yo creo que aunque haya entre, podemos jugar a esto, que haya uno que sea responsable, que sea como el representante que ha participado en el juego, pero eso no quita que vengan otras personas a jugar, si queremos invitarlas, a ver, no digo que vamos a publicar en las redes sociales, pero si hay gente interesada en venir, bienvenida sea, ¿vale? Creo que también queremos eso del TGR Play, estamos lanzando primero gente a la escuela, pero si hay gente que quiere venir a aprender, bienvenida sea, yo creo, ¿vale? Sobre todo, a ver, si pertenece a la escuela 2022 o pertenece a alguna de las empresas, ahora sí, si nos escribe o alguien que esté relacionado con estos temas, si nos escribe tal o cual, no le vamos a ver mucha relación, yo creo que en eso no sé qué opina el resto, pero creo que enriquece las conversas, ¿vale? Y creo que ahí te respondí las tres cosas, no sé qué piensa el resto, pero ojalá que haya una persona fija, representante, dependiente de que los otros participen, puede ser parte del team, que participe la gente en la escuela y gente que venga a la organización. está Luis Felipe y Seba, quien quiera, yo primero le di la palabra a nuestras compañeras, a usted ahí, peleense, quien quiera entrar. Gracias, este, pues, mi pregunta va más en sentido como de logística, ¿no? Yo nada más estoy esperando que salga el correo que diga ya se pueden inscribir como para entrar con mi pareja, ¿no? Entonces, nada más eso, pues, ¿no? Entonces, como la pregunta que pondría es, casi la pusiste en la mesa tú, Cris, es, saliendo de esta reunión ¿puedo dar por hecho que la inscripción se abre o espero el correo o qué, ¿no? Porque incluso la persona con quien he estado conversando dice, pues, yo ya estoy lista para entrar, le digo, no, espérate, espérate, que creo que nos tienen que mandar un correo o una cosa así, ¿no? Entonces, dice, ah, bueno, perfecto, entonces, nada más estamos ahí a la espera. Tienes tu micro desactivado, Cris. ¿Qué? No sé qué opinan mis compañeros o compañeras, ¿vale? Lo único que tenemos que determinar dentro del equipo TGR es quienes vamos a estar haciendo acompañamiento, que estoy viendo ahora quienes están ahí en el Telegram, que está Elena, está Marinel, está Caro, ¿vale? Vamos a tener que definir eso internamente para que los que nos estén acompañando, quieran participar, no estén ahí adentro como decíamos en dobles roles. Entonces, a tu pregunta, Seba, el juego desde que mandamos el mail el otro día está abierto, ¿vale? Yo creo que podemos mandar mañana un mail de reforzamiento, yo después de esta reunión lo puedo colocar colocando este video, este video, pero ya está abierto, ¿vale? Lo único que pedimos es que ya dijimos que la pareja esté consolidada, ¿vale? Por eso estaba comentando que habemos cinco, está Caro, está Elena, está Marinel, que tenemos que determinar si en algún momento ustedes van a estar más como participantes, como articuladoras, o para no confundir roles, ¿vale? O lo que sea. Pero yo creo que ya está abierto y yo creo, claro, que fue esa la idea el otro día cuando publicamos desde espacio, ¿sí? Elena, se nos cayó, parece. Sí, sí, ahí viene. Vale, eso. Yo creo que con eso queda claro, ¿sí? Vale. ¿Y Felipe? Pues nada, yo simplemente como que quería preguntar y es como cuál va a ser como también el nivel ahí de involucramiento y de pronto si lo presento aquí a alguien se le ocurre que puede ser mi pareja. Yo tengo una organización visualizada, pero pues es una organización que les voy a contar. Resulta que aquí en Colombia hay un tema que se llama el Sistema Nacional de Voluntariado y exactamente es algo muy grande y dentro de cada uno de los sistemas se tienen que crear en cada ciudad los consejos municipales. En el caso de Bogotá pues el Consejo Distrital de Voluntariado. Esta es una organización o digamos es un grupo relativamente viejo, relativamente tradicionalista un poco pero está pensado para que sea full de colaboración, full de trabajo en red, full de articulación y en este momento está pagado. Entonces el reto sería resucitarlo. ¿Qué tan recomendable o no cuando uno no tiene como ese poder convocante tan grande o digamos esa posibilidad? ¿Qué tan chévere sería o no incluir ese tipo de organización acá y pues si alguien se quiere sumar a la pareja o entendí yo mal porque entendí que la pareja son dos personas que ya han pasado por la escuela más la organización ¿no? Entonces no sé ahí como de pronto si alguien tiene un feedback si le suena si no le suena y bueno nada eso es como el pensadito que tenía. Igual que anterior no hay ninguna restricción el único tema al revés bienvenido dijimos asociación empresa lo que sea ¿vale? Lo único dijimos que acompañe a alguien de la escuela porque sentimos que ahí hay algo que tenemos que ir tejiendo junto etcétera y dijimos llamemos esto la segunda fase de la escuela que sea ojalá lo más aplicada posible ¿vale? Y no que sea el tostón de que les demos otro curso o no sé qué no sé cuánto ¿vale? Que siempre fueron entretenidos o intentamos que fueran entretenidos Entonces no, siempre estoy libre igual que yo creo que aquí vamos a ir probando cuando nos equivoquemos nos miraremos haremos otra reunión y dijimos oye tenemos aquí una ensalada no aparece no aparece de una Eso, no sé comentarios generales a las preguntas porque yo aquí me he dedicado a cómo orientar pero es mi personal punto de vista En la misma línea dejar aparecer no sé si hay comentarios de comentarios de las cosas que hemos hablado Si no ya echamos a correr la bola No, se me ocurre un poco por lo que dijo Luis Felipe si es necesario digamos esa voluntad de 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 ir a la horizontalidad o a la colaboración digamos que entendí en lo de Luis Felipe que no estaba claro Era así Luis Felipe entendible Es un poco es un poco también como como que está oxidado todo y entonces la idea sería sería revisar y ver qué tanta disposición hay yo creo que Helen ahí cogiste la pregunta bien de pronto el mensaje que traía en la cabeza Sí De repente Elena Luis Felipe lo mismo que estamos diciendo dejémoslo aparecer si hay una organización que lo olfatea que esto podría ser bueno dejemos que participe y si se equivocó bueno se retirará hará discernimiento ocupamos la discernimiento hará una reflexión personal discernimiento personal etcétera y para adelante yo no yo creo que la idea del juego al revés es dejemos aparecer lo que tenga que aparecer y veamos si nos funciona desde ahí ¿vale? por eso se llama play dejemos jugar y y estar y ya para lo otro tenemos un montón de tecnologías sociales super ordenadas cuadriculadas etcétera entonces si de repente Nati va por ahí y encuentra una organización que que están buscando algo así pero no tienen el espacio donde hacerlo a lo mejor Nati dice oye te invito a una experiencia y veamos qué pasa ¿vale? porque me caes bien porque creo en ti porque me inspiras porque probemos veamos qué pasa yo creo que aquí vamos a aprender ¿vale? a lo mejor en un año más estamos hablando y de estructuramos mucho más esto y seguramente llegaremos a la conclusión que tienen que participar organizaciones que tal que si yo no sé o al revés que puede ser la oportunidad para que organizaciones que no que no se atrevían al paso no entendían que era esto era una buena manera de entenderlo es bueno me parece que entre nosotros o entre las personas que vayan a participar digamos sean las tengan las expectativas que dijeron que todos que tienen ¿no? de experimentar de dejar aparecer no tener la expectativa de transformar nada de cambiar nada que eso aparezca aparezca solo digamos solo no porque va a aparecer por la acción y por el efecto digamos de nuestra intervención de la de todos ¿no? sí hay una pequeña trampalena en todo esto que da por es lo que autogestiona al ser el requisito que traiga alguien que haya pasado por la escuela es que más o menos va a aplicar un filtro bastante natural ¿vale? es lo que genera acuérdense que nosotros siempre tratamos de jugar al cadórdico entonces los diseños tienen ese proceso cadórdico entonces el cadórdico está en cada uno de nosotros a quien invito ¿vale? porque creo que va a sumar ¿vale? aunque sea acuérdense que también está en esto es decir si nosotros queremos pasarlo bien tenemos que hacer que otras personas lo pasen bien también ¿vale? es como la canción de Caro de Residente esto lo hago para divertir lo dijo Nati Nati tiene esas expectativas sí bueno no sé si hay otra pregunta otra acotación que quieran hacer yo quería solo reforzar que es un es un juego que no tiene un manual de uso así como muy establecido hay cierta el tablero está claro donde se juega y quienes y los que se pueden sentar en la mesa a jugar pero lo que pasa en el juego es como que vamos a ir juntos en ese desarrollo así que como como disponernos yo voy a conversar y como dice Cris si alguien ve que le va sonando la campanita con una organización pues ahí ahí es sí lo que más hemos aprendido Luis Felipe es que a veces estamos ahora con un proyecto ahí que si uno dice cuando forzamos mucho las situaciones a veces las cosas no salen por mucho que haya alguien llegado de manera natural y orgánica etcétera y a veces hay que dejar que las cosas fluyan un poco más ¿vale? entonces intentemos de dejar fluir y de buscar eso ¿vale? oye nosotros lo queremos pasar bien queremos ser felices queremos trabajar en buena onda bueno ¿y a quién le puedo regalar esto también? ¿vale? y quién lo necesita ¿vale? o por interés o porque participo en una organización porque alguien se me acercó porque quiero quiero hacer bueno esa es un poco la idea ya veremos en un al final de este año si anduvo o no anduvo ¿vale? porque no ande y digamos bueno por lo menos lo intentamos sí puede pasar bueno ¿algo más? si no hacemos un check out hacemos un un pequeño una pequeña interiorización con qué un pequeño animómetro interiorización con qué con qué emoción me voy con qué estado de ánimo con qué con qué sentimiento me voy y a qué me invita dentro de esto del TGR Spay me invita a observarlo desde lejos me invita a lo mejor a empezar a activarme me invita a seguir dejar aparecer que las cosas aparezcan no sé cualquier opción entonces miremos nuestro sentimiento nuestro cómo nos vamos y después esta conversa y aquí me invita quien quiera tomar la palabra toma un minutito y quien quiera tomar la palabra la toma ¿qué es lo que se llama? bueno yo me voy con el niño alborotado pero de una manera que que se imaginan y aquí me invita a volver a recordar cómo aprendí a yo jugando a eso me invito y a y a disponerme a ello y a entregarme esto paso a la hora bueno voy ah se va ok yo me voy tranquila y me invita a invitar a desde la calma a hacer como el mapa de las estrellas y empezar a ver dónde conectar para lanzar esta invitación en mi entorno yo yo me voy con la sensación de que de que el cuerpo me está temblando pero como un temblorcillo así como temblorcito de gelatina de de emoción me voy muy muy emocionado ante el juego y me invita desde luego pues a jugar en ese dejar aparecer de amoroso pues no puede ser redundante pero a eso me invita yo me voy con con las ganas de curiosear y dejar aparecer a ver que suele que surge de ahí me invita como a a a observar y a y a y a y a y a estar como como en 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 pendiente de si si hay un un lugar o una organización un momento en el que surja el tema y simplemente echarle mano y simplemente dejarlo aparecer y ahí y ahí proponer pero no antes sino cuando aparezca cuando decía aparecer voy yo yo me siento con una emoción de cuando uno va a experimentar y te pones frente a una a la mesa en el laboratorio y que te da esa aplicación en las manos de querer agarrar las cosas porque toda esa curiosidad y eso trae como esa intensidad y esa emoción y a qué me invita me invita a hacer puente a simplemente como acompañar en el tránsito a poder conectar a tejer entonces me voy con esa con esa intención y con esa sensación de convocada a tejer y hacer puente bueno yo me voy con con alegría con alegría de 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 ser los primeros que vamos a experimentar esto como un viaje y una aventura y me invita a abrirme 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 para para ser mi observador más grande la tomo yo me a mí me me genera mucha también curiosidad y entusiasmo el que ya tengan nombres en su cabeza ya tengan ideas y como como Sebas que está esperando ya que sumarse al grupo me genera mucho entusiasmo eso y y también me quedo con 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 la pregunta que lanzaste para el equipo Cris desde a dónde quiero me invita a eso a mirar desde a dónde quiero estar en el fuego desde qué rol me quedo con esa pregunta me invita a mi a mi reflexión vale bueno yo me voy con el sentimiento de que de que hemos hecho es decir con el sentimiento de dejar aparecer amorosamente la palabra que dijo Sebas eso Sebas es muy poético esto va a terminar en poesía por ahí como título de poesía dejarme aparecer amorosamente y me invita a que lo pasemos bien vale haciendo el juego en los roles que estemos caros lo que queramos estar vale eso eso es importante acá dejarnos dejarnos aparecer también en eso sobre todo eso se lo comento más al equipo nuclear ahí de TGR también quiere estar de jugador o de no sé qué o no sé cuánto bueno eso me invita a seguir ese caminito no sé si faltaría Nati creo si no yo me voy agradecida de siempre tener la oportunidad de estar en espacios virtuales ahora pero de donde hay tanta disposición tantas ganas como de colaborar de vivir de experienciar de partir del yo no sé entonces eso es que lo siento como un regalo de vida ¿no? y y me invita a querer seguir siendo parte de eso y bueno y también a esta pregunta ¿no? de dónde desde qué rol también en esa observación paso para la ¿alguien más? esto va a ser como como Shumanji 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 bueno esto tiene su sorpresa también si la escuela tenía su sorpresa al inicio también tiene esto dejarse aparecer a ver quién aparece con mucho Shumanji creo que han pasado todos Elena ¿sí? sí creo que sí bueno vamos a ir cerrando gracias y yo voy a mandar Seba alguien entró entró una Sandra no sé quién será ahí con Seba bien pero tú no has entrado Seba entraste ¿no? no le voy a apretar el botón yo voy a mandar un mensajito indicando que ya estamos con la inscripción abierta ¿vale? y conjunto con el vídeo este lo subiré a YouTube para que sea más fácil mirarlo ¿vale? eso bueno voy a cortar la grabación agradecerle a todos eso gracias voy a cortar la grabación gracias